La oncología es un campo donde la investigación y completamente la investigación clínica, los ensayos clínicos que contaba Mary Child, pues son casi nuestro día a día. Ahí es donde podemos ofrecer a los pacientes las terapias del futuro, las terapias que ahora están siendo evaluadas, a veces junto a las estándares, es decir, no estamos hablando de suplir, sino estamos añadiendo tratamientos novedosos encima de lo que ya hacemos asistencialmente. Y estos son los tratamientos que muchos de ellos, no todos, por eso hacemos investigación, algunos no demuestran beneficio, pero muchos otros sí. Y eso quiere decir que participar en general en un ensayo clínico lo que te aporta es innovación en ese momento que el día de mañana puede beneficiarte a ti como paciente, pero también al resto de pacientes que puedan llegar en un futuro. Y así hemos ido avanzando en la oncología. Los fármacos que utilizamos hoy en día, o radioterapia, o otras actitudes que hacemos quirúrgicas, se basan en toda esta investigación que se ha hecho previamente, porque nuestra forma de abordar el cáncer es basada en la evidencia, y la evidencia se obtiene gracias a la participación en ensayos clínicos. Y eso es un punto importante a fomentar, que esta investigación esté disponible en la mayoría de hospitales.